¡Suscríbete al canal! Son tantas veces y tan rápidas las mutaciones de la COVID-19 que ya no sé ni cómo cuidarme. ¿Cómo que no sabes? Tú tienes la mejor arma. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Protégete con las 5 Hs y vacúnate. La vacuna es segura y gratuita. Esas son nuestras mejores armas. Tienes razón. No hay que bajar la guardia con esta enfermedad. La historia de las culturas originarias del Valle de Mezquital ha quedado plasmada en las barrancas, cuevas y montañas mediante las pinturas rupestres. A través del pincel y los colores hechos a base de tierras, han diseminado en lienzos monolíticos sus rituales, festividades, deidades y su cosmovisión del universo y de la vida. Evidentemente, el arte rupestre no solo es información, es emoción, que a miles o cientos de años de distancia se transmite al espectador. Son colores, formas, visiones de un mundo oído que se interpretan con elementos actuales, que tienen mensajes por descifrar para los estudiosos y expertos en la materia, así como sensualidad y humanidad para el espectador que solo busca su fascinación, el embrujo y misticismo de memorias plasmadas en un tiempo distinto. En esta ruta, lo que actualmente es el municipio de Huichapan, tiene un lugar preponderante, tanto por las pinturas rupestres en sí, como por los elementos culturales, artísticos e históricos que se suman en este pueblo mágico, orgullo de la región y emblemático del estado de Hidalgo. Huichapan deriva del náhuatl y significa río de los sauces. En su superficie mayormente plana, conviven áreas semidesérticas y bosques, que son hogar lo mismo de nopaleras y matorrales que de encinos y oyameles, de serpientes y lagartijas, de halcones y águilas, así como de estas últimas de altos vuelos han sido los personajes y hechos que marcan su historia. Significativo para Huichapan y para la propia lucha de independencia, fue el hecho de que en 1812 la primera celebración del grito de independencia se diera en esta tierra, en el Chapitel, acto encabezado por Ignacio López Rayón y Andrés Quintana Roo. De la lucha libertaria, el pueblo de Huichapan se quedó con el espíritu independiente, con el valor de defender sus ideales y, por supuesto, la denominación de Heroica Ciudad de los Mártires de la Libertad. Huichapan, espacio donde Rayón viene en 1812 a conmemorar el grito del padre Hidalgo. Un año después, o casi un año después, se convirtió como si le hubiese puesto el dedo a Huichapan. Pagaría caro Huichapan la presencia de Rayón, el espacio, el terruño, fue muy acariciado en ese momento al convertirse en sede del gobierno insurgente o Palacio Nacional de América. Huichapan lleno de confeti, de música, de misas, de reconocimientos. Y pocos meses después, la masacre, más de 300 muertos, las casas horadadas a cañonazos, los fusilamientos. Y ahí nos queda una plazuela de los mártires de la libertad. Ese es el Huichapan que queda ahí, ese Huichapan nostálgico. Huichapan es, además, heredera de una notable riqueza arquitectónica, como los arcos de su plaza principal, edificio construido en 1869 bajo la dirección de un gran maestro de la cantera, Pudenciano Reyes. En este sector, se levanta el Templo del Señor del Calvario, construido por frailes franciscanos, luego de haber encontrado una mula con una imagen envuelta en finos lienzos, y de la cual no pudieron localizar dueño que reclamara tan elocuente cargamento. En un recorrido que hacía un grupo de mulas, una de ellas se extravía de ese camino, y tras perderse y andar yendo de un lado a otro, la mula muere de hambre y de sed, y cae muerta en este lugar, pero traía una carga que venía envuelta en finas telas. Los peones de estas tierras que pertenecían al capitán de infantería, don Manuel González Ponce de León, descubren que lo que venía ahí en esas telas era una imagen de Jesucristo, y corren espantados a avisarle a los religiosos de su hallazgo. Al venir los religiosos, sí, efectivamente, vieron que se trataba de un Cristo, y inmediatamente lo llevaron a lo que es ahorita la capilla de la Virgen de Guadalupe, dándole parte a diversas partes del hallazgo que habían hecho, avisándoles, pero nunca apareció nadie que reclamara al Cristo, que probablemente a lo mejor iba para algún convento o algún otro lugar, pero nunca apareció el dueño, por lo que los religiosos lo colocaron en la capilla de la Virgen de Guadalupe. Pero al otro día que ellos acudían a ver al Cristo, él ya no estaba en el lugar, y amanecía en este lugar aquí, donde está su capilla. Y eso lo hizo tres veces. Entonces, los religiosos interpretaron eso como una señal de que él quería quedar en este lugar, para que aquí se le erigiera su capilla. Y efectivamente así fue. Don Manuel González Ponce de León dona los terrenos y el capital para hacer la construcción de su capilla aquí en este lugar. Es una capilla en forma de cruz latina. Vemos su fachada principal, que tiene efectivamente una cruz latina cubierta de talavera, custodiada por dos columnas estípites, con un remate de dos indígenas otomíes. En algunas partes del mundo, como es en Europa, el remate puede ser un santo, pero aquí no, aquí es un indígena otomí. Y vemos que el remate, en lugar de un campanario, tiene una espadaña. Las espadañas fueron las que suplieron a los campanarios, porque los campanarios eran muy caros. Y las espadañas, pues nada más las hicieron con cavidad para las campanas que pudieran comprar, y resultaban más baratas para hacerse. Tiene algunos elementos prehispánicos, como es unas gárgolas a los lados. Se puede observar que hay un pecari y también tenemos una boquia. Que la boquia no es más que una serpiente mítica para la cultura otomí, que tenía relación, o que atraía la lluvia, esa era la creencia que tenían. Y el pecari, pues no era más que un jabalí endémico de aquí, de esta región. En Huichapan, existen diversos sitios que son una visita obligada, como el Museo de Arqueología e Historia, reabierto durante los festejos del Bicentenario en 2010, luego de una intervención para rehabilitar sus espacios y acrecentar su colección. Dentro del acervo del museo, resalta la obra pictórica, de Máximo Pacheco, seguramente inspirada en diversos momentos por el legado histórico de la zona. El propio trayecto de vida de este artista de origen otomí es apasionante, pues luego de una infancia llena de dificultades, en 1918, a los 13 años de edad, llegó a la Ciudad de México e ingresó a la Escuela de Bellas Artes, donde pronto mostró su talento nato y pudo ser desde ayudante de Fermín Revueltas y Diego Rivera, hasta lograr un camino propio que lo llevó a pintar más de 20 murales en la capital del país. No menos cautivador resulta el acueducto El Saucillo, impresionante obra hidráulica de 155 metros de longitud, cuyo arco central tiene una altura de 44 metros. Observarlo remonta al espectador a otra época, casi se puede sentir el correr el agua en esos días del siglo XVIII en que fue construido. En el mismo tono de espectacular, se erige la hacienda Wixcaxdaa, que encierra historia y líneas que el tiempo se ha encargado de perfeccionar para el deleite de los amantes de lo auténtico. Esta hacienda data de 1688, su primera etapa. Los fundadores fueron la familia Lugo y posteriormente la segunda etapa es de 1824. Es una hacienda ganadera de ganado manso y después se convirtió también en ganadería de toros de lidia. Propietario del señor José Luis López Lugo fue quien introdujo aquí ganado bravo y sigue siendo todavía una hacienda ganadera, tanto de ganado manso como de ganado bravo. Además, se encuentra dentro del Valle del Mezquital, en la zona de Uchapan, y tiene mucha cantera, también hay mucha piedra. Tenemos cantera en esta región, varias cañadas que forman parte de la hacienda. También en la hacienda contamos con algunos petroglifos y algo de pintura rupestres. Es una zona lejos de la civilización, lejos de las vías carreteras, y todavía se conserva mucho. Yo creo que aquí pasaron los otomís y la cultura shahai, que es una cultura de aquí de la zona de Uchapan, y sí tenemos algunos vestigios arqueológicos, sobre todo de glifos y de pintura rupestres. Cuando se llega a esta bella región del estado de Hidalgo, son muchos los motivos para permanecer. Su riqueza gastronómica, su esplendor arquitectónico, sus atractivos naturales y mucho más que por supuesto no se agota en Uchapan. Por el contrario, se prolonga con la misma intensidad hacia Nopala y Tecozautla. Son tantas veces y tan rápidas las mutaciones de la COVID-19 que ya no sé ni cómo cuidarme. ¿Cómo que no sabes? Tú tienes la mejor arma. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Protégete con las 5 H's y vacúnate. La vacuna es segura y gratuita. Esas son nuestras mejores armas. Tienes razón. No hay que bajar la guardia con esta enfermedad. El Centro de las Artes es un lugar mágico donde los niños sueñan en grande y los grandes se divierten como niños. Donde no existen límites, ni en la edad, ni en el cuerpo, ni en la forma. Donde el único límite es tu imaginación. Donde la danza, la literatura, el teatro, la música y las artes visuales forman parte cotidiana de la vida de miles de hidalguenses. Ven y conócelo. Síguenos en Facebook como Centro de las Artes de Hidalgo, Instagram Centro Artes Hidalgo o llámanos al teléfono 71-425-08. Centro de las Artes de Hidalgo. Los tacos son la comida perfecta y el mejor lugar para visitar seguramente es el Asador del Zorro, donde podrás degustar la más deliciosa variedad de tacos. ¿A dónde? Estamos en Francisco González, Bocanegra, número 102, segundo piso, a un costado de la Beneficencia Española, de 11 de la mañana a 8 de la noche. Visítanos y descubre el arte de comer con tortillas. Hola amigos, mi nombre es Linda Enciso y recuerden que tienen una cita todos los viernes en punto de las 4 de la tarde, aquí en el Zoom de los espectáculos, solo por TV Cádiz Hidalguense, Canal 6. Los esperamos. Ver el programa de Ciencia Ficción todos los jueves en punto de las 16 horas. Tenemos información sobre temas interesantes como el medio ambiente, paleontología, astronomía y mucho más. Te acercamos a la fuente directa de la información. Te esperamos por TV Cádiz Hidalguense, Canal 6. El significado de Nopala es muy claro. Aún sin saber náhuatl, se deduce que es lugar de nopales y basta con observar alrededor para darse cuenta que también le queda el nombre a este lugar. Sin embargo, la historia detrás de su creación se remonta hasta tiempos prehispánicos. Los textos dicen que Nopala fue fundado por grupos otomíes o ñañús en aproximadamente el año 650 de nuestra era. Eso es hace casi 1.400 años. Los otomíes en su lengua llamaron a Nopala y lo que significa es nopalera o lugar de nopales. Estos pueblos otomíes empezaron a establecer sus asentamientos y en el año 950 a la región de Tula llegaron los toltecas chíimecas que establecieron el llamado Imperio Tolteca. Los toltecas dominaron a los demás grupos que estaban en la región, incluyendo a los grupos otomíes. Y con la llegada de los toltecas se dio un proceso que se llama nahuatlización de los nombres otomíes que es traducir los nombres del otomí al nahuatl para darles una nueva denominación. Entonces, Nopala, que se llamaba Bostá, los toltecas, como un pueblo nahuatl, le cambiaron el nombre a Nopala, que Nopala tiene el mismo significado de lugar de nopales. Entonces, el Imperio Tolteca duró aproximadamente 200 años, del 950 al 1150. Se dice que los aztecas, posteriormente, salieron de Aztlán aproximadamente en el año 1100 de nuestra era, un poco antes de la caída de Tula. Y que los aztecas, en su peregrinación de Aztlán al Valle de México, pasaron por Nopala, entraron por Dañú, cruzaron por el pueblo con rumbo hacia el Cerro de los Nomas hasta llegar a lo que es el Cerro Hualtepec o Cerro del Astillero. Como prueba ancestral de la fundación del municipio de Nopala, se yergué la imagen del guerrero plasmado con su colguije de plumas de águila en las pinturas de la barca, que luego de más de mil años de existencia, se han conservado gracias a la técnica, los aglutinantes y materiales naturales que utilizaron para que trascendiera y se mostrara como símbolo inequívoco de la fortaleza de la gente asentada en esta tierra. Pero la elección del lugar para establecerse no fue por casualidad. Existen elementos muy importantes y que hasta nuestros días permanecen como símbolo del municipio, tal es el caso del manantial de La Pila. Entonces se hace esa congregación y se establecen lugares específicos que correspondían a pueblos que ya existían. Y entonces Nopala, Uchapan y Tecosautla eran pueblos que ya existían antes de eso y se establecen como pueblos de congregación. Y entonces el gobierno virreinal además establece como criterio para la fundación de esos pueblos de indios es que los pueblos se tenían que trazar a manera de un tablero de ajedrez y esos pueblos tenían que fundarse o establecerse cerca de una fuente de agua. Y entonces, ¿dónde está nuestro centro del pueblo? ¿Y dónde está nuestra pila? Nuestro manantial de la pila ancestral. Aquí. Y si ustedes ven, estamos a unos cuantos metros del centro del pueblo y del manantial de la pila. Pero este manantial ha sido fuente de agua desde el origen de nuestro pueblo. Desde hace 1.400 años. Con solo llegar al municipio, nos recibe su plaza principal que guarda las normas y costumbres establecidas en el periodo virreinal para la construcción de las congregaciones indígenas. Como parte de los criterios establecidos por el gobierno virreinal para establecer los pueblos de indios era establecerlos a manera de un tablero de ajedrez. Y en el centro del pueblo tenía que haber una plaza cuadrangular. En el lado oeste de la plaza se tenía que establecer la iglesia. ¿Por qué? Porque es donde nace el sol, donde sale el sol. Y entonces era parte de los criterios. Es más, la iglesia como está corresponde a la definición que estableció el gobierno virreinal para fundar los pueblos. Así se tenían que construir. Entonces está nuestra plaza cuadrangular y las calles se tenían que definir en líneas rectas, como un tablero de ajedrez. Y entonces se establecía en el centro la plaza, porque además fue una manera de convencer a los indígenas de que se congregaran. ¿Por qué? Porque la plaza tenía tres elementos que los indígenas ya conocían. El tianguis, que entonces la plaza se utilizaba como tianguis semanal. La iglesia, en sustitución del teocali. Y entonces teníamos la plaza, donde se reunía el pueblo, donde estaba el tianguis y donde estaba la iglesia que sustituyó al teocali. Cabe la invitación a conocer la parroquia de Santa María Magdalena, cuya construcción se culminó en 1620, que sirvió, por supuesto, en el proceso de evangelización que en la zona condujeron los franciscanos y hoy es el centro de diversas tradiciones y fiestas del municipio. En el centro de la plaza principal, destaca la estatua del insigne militar Nicolás Romero, quien participó en la Guerra de Reforma y la Segunda Intervención Francesa y es testigo fiel del orgullo que los lugareños sienten por su legado histórico. Nicolás Romero es uno de los héroes de Nopala, que nació en Nopala, en la comunidad del Pedregoso, digamos que está aquí muy cerca, y que, como muchos nopaltecos todavía hasta la fecha, salió del pueblo para buscar mejores oportunidades, se va hacia la zona del Estado de México y ahí trabajaba, digamos, en fábricas y se dice, dice la historia que asesinó a alguien por defenderse y que tuvo que huir y huyó hacia la zona del Estado de México y Michoacán, que cuando se da la guerra de reforma, la guerra de la Segunda Intervención, él participa y entonces, por todas las habilidades que tenía para montar a caballo, se convirtió en uno, es más, hay quien dice que es el prototipo del jinete mexicano, que dominaba los caballos de una manera que parecía que estaban unidos, como alguna vez creyeron los indígenas, cuando llegaron los españoles, que el caballo y el hombre parecían uno solo. Entonces, Nicolás Romero participa en la guerra de la reforma, la guerra de los tres años y después defendiendo al gobierno liberal de don Benito Juárez en contra de la invasión francesa y del imperio de Maximiliano. Otro lugar emblemático del municipio es el Parque Cura Correa, nombrado así como reconocimiento al trayecto que en esta tierra construyó el cura insurgente José María Correa, quien no ha nacido ahí, pero compartió sus ideales libertarios y por ello en la zona se le recuerda con respeto y gratitud, además del lugar que tiene en la memoria colectiva. Cuando se da la segregación de la doctrina de Nopala de la de Huichapan, el cura Correa se convierte en el primer sacerdote propietario del curato de Nopala. En 1808 y en 1810 inicia el movimiento insurgente. Sin embargo, el cura Correa no participa desde septiembre de 1810, sino un año después hasta septiembre de 1811 es que él decide participar abiertamente en la revuelta porque como parte del movimiento insurgente muchos líderes de la región empiezan a asaltar las caravanas del camino real que iba de la Ciudad de México a Querétaro y de ahí hasta Zacatecas. Entonces se convirtieron en un dolor de cabeza para el gobierno virreinal que se dedicaban a asaltar las caravanas. Y entonces el virrey de ese entonces le pide a sus generales que acaben con todos los rebeldes que asaltan las caravanas que van en el camino real. Y entonces vienen a toda la región a tratar de aniquilar a los rebeldes. Y entonces llegan a Nopala los generales del ejército virreinal y hacen una redada por los cerros cercanos y agarran a 16 personas, a 16 jóvenes nopaltecas entre indígenas y dos españoles y los fusilan en frente de la casa parroquial. A pesar de que el cura Correa y mucha gente del pueblo pedía que los perdonan, que no les hiciera nada de aquellos, no tenían nada que ver, sin embargo son fusilados en frente de la casa parroquial y el cura Correa dice esto es inaceptable. Y después de ver la masacre que se da de esas 16 personas en frente de la casa parroquial, él decide incorporarse a la causa insurgente. Y entonces, pero antes de incorporarse, fue mandado a la Ciudad de México ante el virrey y ante el arzobispo de México porque se sabía que era simpatizante del movimiento insurgente. Le quitaron su curato, le quitaron la propiedad de su curato, le quitaron su beneficio, que era su paga, y le nombran un cuadrutor. Sin embargo, el cura Correa meses después está en su proceso de juicio, digamos, en la Ciudad de México. Muere el arzobispo de México y entonces el cabildo eclesiástico confirma la sentencia que ellos han hecho de quitarle su curato, de quitarle su beneficio, le dicen, bye bye, y él regresa a Nopala. Y entonces, cuando regresa, llega y se entera que el cuadrutor que había nombrado huyó, porque dijo, no, esta es tierra de insurgencia y yo no quiero estar aquí, corro peligro, y se fue. Y entonces el cura Correa llega y entonces vienen otra vez a capturarlo porque entonces ya se consideraba como una especie de prófugo y tratan de capturarlo, pero él huye hacia los cerros y en uno de los cerros, que se dice que el cerro del Nayí, se encuentra con un insurgente y ese insurgente se lo lleva con él y le dice, señor, yo tengo 400 hombres y ahora usted va a ser nuestro comandante. Y entonces a partir de ahí el cura Correa se convierte en un comandante del ejército insurgente y en su primera acción, digamos, pide apoyo a el Chito Villagrán de los insurgentes, digamos, de Huichapan y atacan a uno de los generales realistas realistas en la hacienda de Ventermosa y son expulsados los realistas de la región y ese acto hace que la Junta de Zitácuaro lo reconozca como mariscal de campo. Y entonces lo mandan llamar a la Junta de Zitácuaro para entrevistarse con el general Ignacio López Rayón y el cura Correa se convierte en uno de los seguidores más fieles a la causa del movimiento insurgente pero del general Ignacio López Rayón. La historia de Nopala se sigue construyendo pues no todo lo que hace significativo a este sitio data de miles o cientos de años. Un ejemplo fehaciente es la fábrica de vidrio soplado que en tres décadas se ha consolidado y es un referente local por su proceso artesanal. Nopala Nopala ¡Suscríbete al canal! Y yo los quiero invitar a que todos los lunes en punto de las 5 de la tarde, a través de Canal 6 TV Cap Vidalguense, no se pierdan el programa Clic 6.0, donde tenemos la mejor información al respecto de música, redes sociales y las mejores recomendaciones de cine. No te lo pierdas todos los lunes en punto de las 5 de la tarde, Clic 6.0. Somos un gran equipo para el mejor público. Canal 6. Son tus calles. Son los temas que te interesan. Es tu gente. Eres tú. Lo más valioso de Canal 6 es hacerte de visión para ti. Tú los ves. Canal 6 TV. Canal 6. El privilegio de servir a nuestra gente. Yo soy Eduardo Arteaga y bienvenidos a un episodio más de este subprograma Detrás de la Historia. No te pierdas el programa Detrás de la Historia. Todos los lunes a las 4 de la tarde, por Telecapitalguense, Canal 6. No te pierdas el programa Detrás del de la Historia. Porque el conocimiento es parte del crecimiento Música Pintura Teatro y mucho arte urbano Acompáñanos todos los miércoles a las 16 horas Siguiendo nuestro recorrido, nos encaminamos hacia Tecosautla Que tiene un guardián del tiempo en su reloj monumental Una torre de piedra brasa chapeada en cantera multicolor Cuya construcción se inició en 1904 y se concluyó hasta 1921 Porque el avance que llevaba en 1910 se interrumpió con la Revolución Mexicana Bienvenidos a todos a este gran municipio de Tecosautla Hidalgo Como se pueden dar cuenta, es un municipio con muchas bellezas Con muchos lugares hermosos Es un pueblo mágico, donde las costumbres, las tradiciones Pero sobre todo, sobre todo, la cultura es riquísima Tenemos un municipio que conjuntamente con sus comunidades Hacen de este lugar el más bonito para vivir En Tecosautla tenemos artesanos Que trabajan la obsidiana, que trabajan el carrizo, que trabajan el mimbre En verdad, en verdad es un municipio con muchas riquezas Ojalá tengan la oportunidad de venir a visitarnos Y que vean que este lugar, este lugar en verdad es hermoso Tenemos balnearios, tenemos ríos, tenemos bóvedas Que es muy importante Pero sobre todo, sobre todo, tenemos un monumento emblemático Que nos identifica a nosotros como tecosautlenses Tecosautla es un municipio donde la gente es hospitalaria Donde tenemos tradiciones, costumbres Y sobre todo, una gastronomía ejemplar Los invito a que vengan a visitar este hermoso lugar Con una fachada única en la región Con inscripciones en latín y anagramas En la cabecera municipal Se levanta majestuoso el ex convento franciscano de Santiago Apóstol Construido en el siglo XVI Y que cuenta con amplias y vistosas naves Además de un bello altar Que cada 25 de julio Viste sus mejores galas Para la fiesta patronal de la demarcación En un lugar de múltiples legados Y de una impresionante mezcla cultural A través del tiempo Como tecosautla Surgen personajes que por sí mismos Son dignos de mención Y forman parte de la tradición y folclor locales Los moros Personajes de un profundo sentido religioso Y que representan también un protagonismo social Dentro de las fiestas del carnaval Son figuras que se personifican para cumplir promesas Por beneficios recibidos De origen árabe Y parte de la Guardia de Santiago Apóstol La parte integral para celebrar estas bonitas festividades del carnaval Contamos con la participación de los moros De los enmascarados Ochitás De los mayordomos De los mochilleros Que ya casi Ya no se Este Participan con nosotros Los mochilleros La participación De los moros Se componen de alrededor de 70 a 100 integrantes Mostrándose con su turbante Con su turbante Con su turbante De listones Y ellos Según nuestros ancestros Ellos son el ejército Del patrón Santiago Apóstol Que con el único propósito De defender su fe A la que hoy Seguimos profesando Las mestizas O las ofrendas Las ofrendas Igual Este Cada uno de los integrantes Como son moros Chitás Mayordomos Le ofrendan El día que Les toca su participación Al patrón Santiago Apóstol Como símbolo De 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 agradecimiento De darle como un regalo Como un pastel A nuestro patrón Santiago Apóstol Para celebrar Su Muy significativo Este Onomástico O su aniversario Que como cada año Se celebra Al santo patrón La conjugación Perfecta De muros Que encierran Historia De siglos Y elementos Modernos Que ofrecen Gran comodidad Se puede asimilar En medio De un microclima Agradable Todo el año Y a poco más De 1500 metros Sobre el nivel Del mar En la hacienda De Yexto Que fue construida Originalmente En el siglo XVI Para ser un monasterio Franciscano Y a lo largo Del tiempo Ha evolucionado Ha cambiado De manos Hasta convertirse En un oasis Paradisiaco Cercano A las principales Ciudades En el centro Del país Las emociones Y los sitios Singulares Abundan En el pueblo Mágico De Tecosautla Un ejemplo Más Es el embarcadero De las adjuntas En la presa De Simapán Desde donde Se puede iniciar Un maravilloso Recorrido En lancha Con paisajes Contrastantes En los alrededores Y aún En el relajante Cuerpo de agua Como los árboles Dentro de la presa La presa De Simapán Es un proyecto Planteado Por CFE La comisión De electricidad Realmente Este proyecto Abarca Lo que es El municipio De Tecosautla Simapán Y parte Y parte Del estado De Querétaro Fue planteado Para hacer Una presa Para subastecer La electricidad Anteriormente Esta presa Estaba Habitada Había varias comunidades Había varias comunidades Algunas comunidades Fueron Alojadas En otro Territorio El gobierno El gobierno Hace esto De manera De que los Habitantes No pierdan Su terreno Y les hace Casas Habitación Para que ellos Se vayan a vivir A otra A otra localidad A otros puntos Aquí Puede venir A probar Lo que son Las mojarritas fritas Los camarones Al mojo A la diabla Cócteles De camarón Filitos De pescado Y después Dar un bonito Paseo En lo que es La presa De Simapán Ir a la isla De Sibansá Recorrer media hora Venir aquí A los manantiales Conocer Lo que había Lo que había Antes aquí Muchas huertas De mangos Guayabas Aguacates Durazno Zapotes Muchos árboles frutales Todo eso Se llevaba Antes A lo que era La feria De la fruta Anteco A raíz De que se inundó Todo esto Aprovechamos Para hacer Los paseitos En lancha Alrededor Tenemos unas cuevas Cuevas Donde se puede decir Que antes Vivía gente ahí En algunas Podemos encontrar Lo que son Pinturas rupestres Flechas De obsidiana En algunas En algunas partes Y alrededor De lo que es La presa Bastantes pinturas Rupestres Que no están Reconocidas Pero las conocemos En medio En medio de estos Tesoros Resguardados Por montañas Y barrancos Destacan Las pinturas De Banzá En las faldas Rocosas Del cerro La mesa Que dan cuenta A través De trazos Rojos Y blancos De figuras Humanas Y animales De la actividad El sentir Y la expresión De los pueblos Nómadas Que alguna vez Se asentaron En la zona Estamos frente A una pintura Sobre un panel Que está ubicado En un abrigo Rocoso Aquí en Banzá Que está orientado Hacia donde sale El sol Nos encontramos En el panel Pues este Hay una gran serpiente Como de unos Un metro y medio Una serpiente roja Algunos dicen Que es Quetzalcóatl Pero la gente De aquí De la comunidad Para ellos Le llaman La serpiente roja O boquia Es una palabra En otomí Que significa Bo Negro Y Queña Viene de Queña Que quiere decir Serpiente negra El pensamiento De los otomíes En relación Con la boquia Con la serpiente negra Hacer siempre Referencia A la lluvia Y a la lluvia Y al tiempo Húmedo Y a la fertilidad También Entonces si esta serpiente Está herida Nos está diciendo Que es un tiempo seco Lo que están haciendo En este panel Tanto los Trece personajes Que están arriba De la serpiente Como los que están Enfrente de la serpiente Pues están haciendo Un ritual Una petición De lluvia Para que venga La lluvia Para que la tierra Reverdezca Y para que los frutos Se den Recordemos Que en aquel tiempo Pues la mayoría De nuestros pueblos Mesoamericanos Eran Pueblos nómadas Y que se movían De un lugar Y otro Y entonces El resguardo De ellos Siempre eran Las cuevas Las cuevas O los abrigos rocosos Y en estos abrigos rocosos Pues representaban Su pensamiento Su cosmogonía Que ellos tenían Así de profunda Así de colorida Y mística Es la ruta rupestre Que se extiende Por Huichapan Nopala Y Tecozautla Una región Llena de magia De contrastes De historia Y tradición Una amalgama De atractivos Que por su riqueza Lleva tiempo Recorrerlos Y al final Sin duda Quedará la inquietud De volver Las pinturas rupestres Herencia milenaria Y que describe El paso del hombre En diferentes etapas De la historia Son el punto De partida ideal Para recorrer Y enamorarse De esta región Al occidente Del bello estado De Hidalgo Conoce Hidalgo Más arte Más cultura Una producción De TV Cable Hidalguense Canal 6 Son tantas veces Y tan rápidas Las mutaciones De la COVID-19 Que ya no sé Ni cómo cuidarme ¿Cómo que no sabes? Tú tienes la mejor arma ¿Ah sí? ¿Cuál es? Protégete con las 5 H's Y vacúnate La vacuna es segura Y gratuita Estas son nuestras mejores armas Tienes razón No hay que bajar la guardia Con esta enfermedad ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.